Responde el gerente municipal, ¿por qué este carro no tiene placa? Estas unidades están sujetas a generar problemas de atropellos y alguna cosa y no se les puede identificar porque no tienen placa. Se supone que todos los carros oficiales, sea de la policía, deben tener su placa para poderlos identificar. Pero ya vemos, a ver pueblo, a ver ciudad, ciudadanos, consideren. Esto no es culpa de los choferes que manejan las unidades, sino de la irresponsabilidad de los gobiernos municipales que teniendo la posibilidad de ponerle placa a los vehículos no le ponen, ¿no? O cuando menos hay faltantes, ¿no? Todas las unidades oficiales deben tener su placa de identificación. Creo que el reglamento y la ley lo amerita y se pide que esto se cumpla. ¿Por qué no se cumple? Bueno, ya vieron que ahí hay una unidad que no tiene placa en la parte posterior.